Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Games, soy LadyBoss y hoy vamos a continuar Rise of the Tomb Raider. Llevamos un 37%, estamos en la Acropolis. Si no recuerdo mal, tuvimos que ir a ayudar a los amigos de Jacob. No me acuerdo dónde nos quedamos. Hace una semana que no juego y se me ha olvidado completamente. Bueno, ahora lo veremos. Estuvimos matando a mucha gentucilla. Había mucha gente de la Trinidad, así que estuvimos ahí metiéndoles, dándoles caña. Y bueno, vamos a ver... Creo que conseguimos... No sé si conseguimos ganarles. Ahora lo veremos. Dios mío, tengo una memoria de pez impresionante. Vale, ¿dónde está? De vuelta en el bosque. Encuentro un camino seguro de vuelta a la aldea del resto. Ah, vale, tengo que volver, ok. Entonces, sí, así es. Vale. Vamos a enganchar esto aquí. Vamos a irnos... No, me equivoqué de botón. Ja, ja. Le di a la I en vez de a la A. Uy, y ahora encima no le doy a esto. Empezamos bien. Vale, es a la A. Ok, ya sí. Debemos volver a la aldea. Vamos a ver cómo están nuestros amigos. Perdonad, tengo la garganta fatal. Así que voy a estar carraspeando y tosiendo constantemente. Pero bueno, es lo que hay. Piolet con la cuerda. Cuando estás en el aire, pulsa X para lanzar el piolet con la cuerda. ¿Qué? ¿Quieres decir que tengo que hacer...? ¡Ah! ¡Ole! Como mola, chaval. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta. Vale, pasemos por aquí. ¿Esa música qué significa? ¡Eh! ¿Qué significa esa música? Espérate, que no sé por dónde tengo que bajar ahora. Es que no veo... Colgarse de una cornisa. Lanza el piolet con la cuerda cuando saltes para... Ah. ¿Pero dónde? Chacho. ¿Lanzar cornisas lejanas? Lanza el piolet con cuerda cuando saltes para... Pero hasta allí no llego, hombre. ¿Qué? Eso es imposible. ¡Ah! Claro, hombre. No puedo llegar hasta allí. A ver, tengo que subir por algún sitio... Para estar más cerca de aquella zona. Porque si no es imposible, así que... Mmm... Ahí hay una cornisa. ¿Qué puta ama es la tía esta? Te lo juro que es alucinante, eh. Yo... Yo flipo mucho con esta pava. No sé. Es algo que no... Por aquí sí que podemos. Ahora sí. ¿Qué? Se ha enganchado... ¡Ay! Se había enganchado mucho más arriba de lo que debía. Vale. En teoría, si saltamos por aquí... Engánchese ahí. Ahí. Perfecto. Vale. Bien. Bien. Sube. Usa el piolet con cuerda en paredes. El piolet con cuerda... Ah, vale. Hostia, el piolet con cuerda es la caña de España, eh. No me jodas. O sea... Yo quiero un... Esto para mí. ¿Sabes? No, porque no voy a ir saltando como Lara por ahí, por el mundo. Pero... Está... Está genial esto. Está muy bien. Eh... Vaya geotérmica. Noche de paz. Atravieso similosamente luchando la ley. ¡Ah! Que hay peña aquí. A ver qué me dan. Componente de subfusil. 3 de 4. Mmm, subfusil igual me gusta. Vale, me he equivocado de botón de nuevo. Y me he puesto a saltar. Bien. Hay demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal. Y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el Atlas, me conduciría hasta la Fuente Divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada, no sé qué... Vale, voy a darle a esta corazón de piedra. Vale. Corazón de piedra. Vale. Y ahora... No podemos mejorar nada por lo que veo. Así que vamos a continuar. Bien. ¿Puedo pillar algo de aquí? A ver... Dice que tengo que ir por aquí. Espera un momento que aquí hay cosas. A ver. ¡Salta, Lara! ¡Gánchate ahí! ¡Olé! Hostia, ahí hay algo. Espera, para. Creo que hay algo por aquí. Voy a subir un momento. ¡Sí! Hay algo. Cositas, cositas. Y hay otra cosa. Que hay un libro. Oh, jovenzunos. Os mofabais del alfabeto. Decíais que nada tenía que ver con la caza. Pero esa es vuestra primera lección. Todo está relacionado. Y yo siempre tengo razón. Para aquellos alumnos inteligentes que dieron la estulticia de tanta obstinación y pueden leer esto. He aquí vuestra primera asignación. Rastread y cazad una de las pequeñas criaturas del valle y traedme de vuelta su piel. Las liebres corren por doquier día y noche. No me traigáis una rata. Vale. Eh... Ok. Continuamos por aquí. Aquí tenemos un nido. Pillaremos plumas. Y... Vamos a seguir saltando. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué lo quiero? Para nada. Tíralo. Hostia. Vale. Eh... Sí. Me mato, Paco. Aquí hay más... Esto es mapa. Esto es mapa. A ver. Mapa actualizado. Se han revelado nuevas ubicaciones, documentos y murales. Vale. Vamos a echarle un vistacín. Por aquí no me he dejado nada. Pero por aquí hay cosas. Vale. Por la derecha. Que es por aquí abajo. Hay cosas. Y si me tiro, Paco. Vale. Me haría... Me he hecho... Me he debido hacer un poco de daño, pero... Más que nada porque quiero pillar estas cositas que hay por aquí. Vale. Que nos pueden servir. Y además hay un libro aquí que también lo vamos a ver. Es imposible negar el influjo que Alia tiene sobre mí. Se acercó a mí, sola, cuando caminaba por la parte alta del valle. Sé que la atracción es mutua. Le expliqué por qué no podía. Y por qué no debía. Por qué mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura. ¿Por qué no podría hacerla? Me suena a haber leído algo... Que tenía que ver con esto. Barreras metálicas. Usa explosivos para... ¡Oh! ¡Bien! Explosivos o... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde vas, Lari? Podemos usar... ¡Esto! ¡Hola! ¡Que me caigo! Tócate los... ¿Eh? Que se ha subido solo para arriba ha sido muy raro, ¿vale? Pues así... ¡Qué ridiculez! Venga, va a ver qué tenemos aquí. ¡Abrelo! Necesito ganzúas, chicos. ¡Ganzúas! ¡Rifle desbloqueado! ¡Suuu! Vuelve al campamento. Vale, tenemos un subfusil. Lo de las ganzúas. No sé dónde podemos encontrarlas. Ya creo que leí algún comentario de que me había dejado atrás algo. No sé dónde. Obviamente no lo vi. Pero espero poder encontrar... ¿Por aquí se puede ir? ¿Hay algo por aquí que no hayamos visto? Eh... Aquí hay una puerta. ¿O no? No, no es una puerta. Aquí no hay nada. Vamos a ver el mapa un momento. Vale, hay algo aquí. Hay algo de supervivencia. Ok, pues... Por aquí parece que no hay nada más. Así que... Vamos a ver dónde está el alijo. ¿Está por aquí? Aquí está. Pues es solo de las ganzúas. Porque hay un montón de baúles que no he podido... No he podido abrir. Y oye, pues... ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría abrirlos. Porque tienen que tener cosas interesantes. ¿Vale? Entonces... Engáchate. ¿Vale? Por aquí hay algo. Aquí hay una people. Esta persona es buena, ¿no? Hola, amigos. Estupendo. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos. Pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea... Ándate con ojo. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Bien, muy bien. Me dice todo eso y luego me pregunta que... ¿Qué tal? Estás de coña. Vale. Aquí tenemos una tumba. Hostia, esto. Mucho más amplio de lo que esperaba. Voy a venirme por este lado porque, como podéis ver... Tengo como un huevo de cosas para pillar por aquí. ¿No? La parte alta de la aldea. No sé qué parte será. Ahí hay un montón de cosas también, obviamente, pero... Voy a darme una vueltecita por aquí, ¿ok? Por este lado. Vamos a ver. Si encontramos algo. Ahí arriba. No, por aquí no se puede subir. ¿No se puede ir por aquí? Me temo que no. Me parece que por aquí no nos dejan pasar. Vale, pues vamos a tener... No, no nos dejan pasar por aquí. Vale, pues nada. Solamente nos queda aquel camino. Vamos hacia allá. Eso, nada más rápido, Lara. Que si no, estamos aquí tres horas. A ver, sube. Ahí está. Ok, pues vámonos. ¡Ah! Por aquí. A ver qué encontramos. Por aquí sí que nos dejarán salir. Sí. Por aquí tiene que haber salida por cojones. Vale, estos son compis, ¿no? No son compis, tío. No son coleguitas. Son gente malusa. Son malosillos. Traeís a la aldea ocupada para llegar al monasterio. A ver qué armas llevo. Hostia, de la pipa no tengo munición. Pero llevo la escopeta que también está chachi. Vale, voy a hacer algo, ¿eh? Vamos a ver si se acerca uno por aquí y podemos matarlo sin que nadie se dé cuenta. Aquí no me verá, ¿verdad? Vale, uno menos por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es para hacer. Lo que pasa es que están muy separados. Pero bueno, vamos aquí a... A los superiores se les ve nerviosos. Normalmente son muy profesionales. Oh, espera. Esto explota. Eh, se ha muerto, sí. Bien, pero viene más peña, ¿eh? No tengo munición de esto. Joder, la escopeta... Tengo que acercarme más para usar la escopeta. Y esto como no lo tengo... Bueno, pues nada. Un tirito en la cabeza y listo. Esto es que no lo tengo mejorado, ¿vale? Este arma. Entonces... Es que prefiero mejorar otras, de momento. Las que más me gustan. Y voy a echarle un ojo al subfusil ahora cuando lleguemos a un campamento. Porque puede ser un arma que me guste bastante también. Obviamente voy a tener que mejorarla porque... Si no, al principio debe ser un poco castaña. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos hierbas. Por ahí no se puede ir. Esto está como... Ah, vale. Esto está arriba. Ok. Esto no podemos llegar ahí. Bien. Pues vamos a continuar por esta zona que nos indican. Vamos a seguir subiendo. Por aquí. Vale. Aquí hay una botella. Que me la voy a llevar por si acaso, ¿vale? Que a lo mejor la necesito utilizar. Aquí hay una grabación. He añadido todo lo que sé hasta el momento. Ana y Constantín están al cargo aquí. Pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medios para moverla. He acotado las posibilidades. Pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí. Hasta yo lo considero descabellado. Pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto. Quiero estar en el bando correcto. Aunque solo sea... Estás como una puta cabra. Bien. Eh... Mira. Tenemos munición por aquí. Y quizás tenemos más munición. Esta no. Tenemos aquí unas setas. Esto. Ah, no. Estos son... Eh... Cosas raras de esas. Vale. Me llevo a la botella. Eh... Flechas. ¿Por dónde he de ir? ¿Por aquí? ¿Hay como un...? ¿Por aquí? No. Por aquí. Ah. A ver, un momento. Aquí no se puede entrar tampoco. Pilla la botella. Llévatela por si acaso. Parece que... A ver, es por aquí, ¿no? No. No es por ahí. ¿Qué cojones? A ver, me indica que es por ahí. Pero ¿y cómo huevos? Ah. No. ¿Qué? Espera. Esto... Esto es muy extraño. Eh... ¿Por dónde se pasa? Vamos a ver. Esto no puede ser. No puede ser. ¿Tiene que haber alguna zona para pasar? Por ahí arriba, quizás. Ah, vale. Por aquí. Ok. Vale, no me había dado cuenta que esto era para subir. La botella la tiramos. Bueno. Espero que haya más adelante. Porque aquí va a haber gentucilla. Obviamente. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Dejales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. Bien. Me vendría genial ahora tener una botellica. Pero aquí no hay botellitas. Por lo que veo. Así que vamos a entrar aquí. Ah, aquí tenemos... Mira, aquí sí que tenemos botellicas. Voy a hacer una cosa. Vamos a ver. Si tiro aquí, ¿se dará cuenta alguien? Alguien se ha dado cuenta. Espero que venga por esta puerta y no por la de detrás. Vale, porque... A ver. ¿Creo que es ese? No. ¿No piensas venir? Sí, sí. Viene alguien. Viene alguien. Viene alguien, ¿no? Sí, sí. Viene alguien. A ver si da la vuelta. Chen, chen. Chen, 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 chen. Hostia. Me han visto, me han visto. Puta, me han visto. Mierda, mierda. Me han visto. Puk, puk. Pilla esto. Pilla eso. Vale, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Morid, cabrones. Hostia, es que corre mucho. Hijo puta. Ah. No. Que hay muchos aquí. Dios, hay demasiados. Hay demasiados. Cabrones. Tenéis armadura, hijos de puta. Ah. Dios, me están dando... Claro, lo que tengo que cambiar es la escopeta. La madre, me están dando, pero bien. La escopeta me hubiera venido muchísimo mejor ahí. Pero no me di cuenta. Cago en la puta que me mata. Desgraciado. Joder, joder. Ya está, no hay más gentuza aquí. Vaya, pensaba que habría más. Bien, bien. Pues ya está. Vamos a buscar cosas por aquí. A ver, por aquí creo que me cargué a otro. Si no me equivoco. No había uno por aquí. Dineritos. Dineritos, sí. Aquí una lata de gasolina. A ver, un momento que voy a ver el mapa. Vale, no me indica que haya nada, pero voy a buscar un poco por aquí. Voy a buscar un poco. A ver qué encontramos. De aquí no puedo pillar. Aquí sí. Vale. Aquí nada. Aquí nada. Aquí ya estuve antes. ¿Ahí hay algo? No, es pintura, creo. O algo así. Vale, creo que debemos irnos ya. Aquí hay un cofre, tío. Aquí. Bien. Necesito un campamento. Componente de fusil de cerrojo. Ok, dos de cuatro. Bien, ¿dónde hay un campamento? Por aquí. No me marca nada. Supongo que tendremos que encontrarlo. Me indica que hay otra cosa. ¿Dónde? 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 ¿Dónde me indica que hay otra cosa? ¿En qué dirección? A ver, un momento. ¿En esta dirección? No. ¿No? Espérate, que no sé qué cojones. En esta dirección. Pero sí, por ahí no se puede pasar. Me indica ahí como que hay... A ver. Al hijo de supervivencia. Pero no sé dónde está. Bueno. No sé si he estado aquí. No sé si he estado aquí. He estado en esta casa. No me suena. Bien. Pues creo que vamos a tener que seguir subiendo. Pues nada, seguimos subiendo. ¿Aquí arriba será? ¿Dónde? Ah, no. Aquí arriba hay otro. Me he dejado un documento en una casa. Voy a buscarlo. A ver, ¿en qué casa está? ¿En qué casa está? A ver. ¿En esta? No. ¿Por aquí? Aquí, aquí. Ya lo veo. Es una grabación. Vale. He pecado en nombre de Dios. Mucha sangre se ha vertido en las tierras de este valle. Mientras digo esto, la sangre sigue fluyendo. Perdóname. Que la obra divina requiera sacrificios no significa que esté limpio. Perdóname. Pues desde que sufrí los estigmas en mi juventud, he pecado en tu nombre. Perdona. ¿A qué? Ok. Bien. Ahora sí podemos subir. Vamos a buscar otro documento. Otro documento que hay aquí en esta zona de arriba. ¿Esto qué es? Ah, mira. Flechas. Bien, bien, bien. ¡Perfecto! Por aquí vi que había otro documento. Vamos a ver si es... Por aquí. Por aquí es justo aquí. Aquí está. Una ave doméstica. ¿Esto qué es? Ah, no, no. Que no hay aquí. ¡Cling! Ok, pues... Creo que había algo por aquí. Una botella de esas. Vale, veamos. Tengo que seguir subiendo. Por... Creo que es por esta zona. ¡Eh! Pero aquí se puede pasar, ¿eh? A ver un momento. ¿Qué es lo que hay aquí, eh? ¿Qué es lo que hay aquí? No lo sé, pero voy a entrar, ¿vale? No te quemes, Lara. Pon luz, pon luz. Que no veo un pijo. Que hay algo. Saca la luz. Saca la bengala, Lara. Que no veo nada. Larita, por favor. ¿Por qué no saca la bengala? Pero la bengala la saca ella normalmente, ¿no? No tengo que hacer yo nada. Y ahora no saca bengala. Pues muy bien. Bueno, este sitio parece pequeño. Con lo cual no creo que haya problemas. Para pillar todo lo que hay. Ok. Así que nada. Vamos a salir de aquí. A ver si veo la salida. Está aquí. Vale. Vene, vene. Molto vene. Eh. ¿Por dónde se sube ahora? Tirurí. Ah, me dice que vaya por aquí. Pero por aquí. Por aquí. Pero por abajo. No puede ser por aquí abajo, ¿verdad? Es por arriba, pero ¿cómo se pasa a esa zona? Ah, por aquí. Mira. Una grabación. No. Más. Pero no lo he dejado. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió Me dijo que lo entendía Que había sido como yo en el pasado Madre mía, están muy, muy, muy flipados, eh Pero muy flipados En fin, vale Pues vamos a continuar ¿Habrá gentucilla aquí? Sí, esto estará lleno de gentucilla también ¡Uy! ¡Ese! ¡Ay! ¡Eso que veo ahí! ¡Quiero explotarlo! ¡Sí! ¿Tengo que llegar hasta allí? Venga, voy a tener que cargarme a estos antes Así que Vamos a hacer una cosa Y tú gírate, cabrónido Si no se gira no voy a poder cargármelo, eh Eh, tengo problemillas Si no se gira no puedo cargarme ¿Qué hace? ¡No! ¡Lol! ¡Agua, la hostia! ¡Cojones! Pero si pensaba que... Tío, no puede ser Tío, no puede ser de verdad O sea... Es que no lo ha pillado Vale, vamos a cargarnos aquí los... Además tengo... No les da, no les da esto Espera, perrillo Espera, perrillo Que tengo una cosa para ti Hostia, tan cerca no Tan cerca no Vale Tiritos en la cabeza Lo que más me gusta a mí No, 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 no Granaten no Granaten no Yo tengo granatens también Mira Voy a preparar algo para ti ¿Dónde estás? No voy a llegar desde aquí ¿Dónde están? Oh, hostia Puta No le he dado Qué bien De puta madre ¡Eh! ¿Por qué? ¡No! ¿Qué me he quedado sin...? Me cago en la hostia No jodas que me han matado, tío Por una chorrada me matan A ver, voy a tener que... No sé dónde hacer que vaya Vale, creo que debería hacer que fuera Ahí Voy a ver si haciendo que vaya ahí Le puedo... Lo puedo matar Es que claro Está ese mirando Y no sé Cómo hacerlo para pasar Y que no me vea Va, ya me han visto, tío Esto es una mierda Pincha en un palo Dios, 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 Dios Joder A ver Y ya Joder Ala, que esa era de... Esa era de humo, tío No, no No, no No me tenéis, cabrones Se me ha metido uno por la izquierda, eh El muy cabrónido Cúrate, cúrate, cúrate No No es seguro usar ese objeto Qué objeto Vamos a ver A ver A ver, voy a hacer explotar Mierda Vale, uno por aquí Y ahí arriba No va a llegar Esos tiritos de la cabeza Son maravillosos No sé cómo lo veis Pero a mí me encantan ¿Qué me está disparando Y desde dónde? Que no lo veo No lo veo, tío ¿Dónde estás, cabrónido? No consigo verlo Voy a subir por aquí Eh, 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 eh ¿Dónde están? Ay, ay, ay Veo ¿Ha caído? Joder Qué mierda Arriba, arriba Dios, qué cegata estoy Bueno, uno menos Y el otro Me dispara desde Ahí dentro No lo veo ¡Ah! He visto a alguien Pero, claro No lo veo bien Ahí está, ahí está Está allí, está allí Voy a por el tío Que le den por saco Voy a por ti, mongolo Mira, voy a hacer una cosa Que no te va a hacer mucha gracia Pero a mí sí ¡Eh! ¿Te mueres o no? Ah, que hay más Que hay más Ahí, tío Que hay más Asómate 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 Vale, vale Ahora sí Ok Escala la catedral Para encontrar la entrada Bien, antes de nada Qué cabrones Que me han hecho repetir esto, eh Es que hay que ser Antes de nada Voy a pillar Todo lo que se han dejado Estos Aquí los cuerpos Vale Que no sé por dónde Los he matado La verdad Este creo que lo pillé ¿Dónde están los cuerpos? Han desaparecido Voy a pillar munición También Qué falta nos hace Munición Y no veo a nadie más Aquí hay otro ¿No? Sí Okidoki Que he pillado esto Y aquí hay más gente Vamos a pillar aquí Todo lo que llevan Aquí ¿Qué es lo que hay? Esto acá Bueno Munición Esto no puedo pillar Esto es un mapa Esto Distraer con objetos Esto es un walkie talkie Ya, pero No sé A ver Tengo aquí Varios documentos Vamos a ver Uno por aquí Que a lo mejor está arriba Porque por aquí No lo veo Así que quizás Este es la parte de arriba Vamos a verlo Oye ¿Esto es walkie talkie? ¿Son para distraer al enemigo? ¿En serio? A ver Mira Aquí tenemos uno ¿Qué haces, Lara? Esta puta enfermedad Me está arruinando Esta puta enfermedad Me está arruinando el cuerpo Y ahora también la mente No dejo de divagar Me pierdo en recuerdos Me pierdo en pensamientos Sobre el día En que murió Lord Croft Cómo se alteró el plan Cómo que habíamos fracasado Y antes de eso Mis primeros días Con la Trinidad Aprendí Ok Bien Y tiene que haber otro Tiene que haber otro Porque he visto que habían dos No más adelante Uno más adelante A ver No ¿Dónde coño está? Tiene que estar abajo A ver Baja muchacha Que no encuentro eso ¿Por aquí? No Está aquí Pero está debajo Amigo Ya lo veo Sube Está aquí Está aquí Croft Croft Actúa Contra nosotros A cada instante Han despertado Un fuego En su interior Lord Croft Era un ratón De biblioteca Que no poseía Una verdadera determinación Era un cobarde Vaya tela Tío Hoy casi doy la orden De que nadie Debe matar a Croft Sino yo Temo que esté empezando A no ver Pues sí La verdad que sí Ya puedes ponerte las pilas Colega Bueno Vamos a dejarlo por aquí Creo que me ha debido guardar O eso espero ¿Vale? ¿Aquí qué hay? Ah vale Que este tío tiene cosas Ok No sé si ha guardado La verdad No me he dado cuenta Si ha guardado Vamos a avanzar un poco más Por si acaso Ok A ver Lo que no sé Es por dónde hay que Ah por aquí Por aquí Colgarse de la cornisa Eh Lanza el piolet Vale Ah Y me cuelgo Vamos a avanzar Un poquito más Hasta que vea Que me guarda ¿Vale? Porque antes no me di cuenta Y prefiero Asegurarme Vale Ahí hay zonas Para escalar Vale Ahora sí que me ha guardado Vamos a dejarlo por aquí chicos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así No olvidéis darle al like Que me alegra mucho Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao Lo loco eh A ver Vamos a pegar tirillos A la cabeza A ver si lo conseguimos No cuidado Cuidado Me queda uno Me queda uno Vamos Bueno 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 Pues nos hemos cargado Un montón de peñuqui aquí Con la pipa No está nada mal No sé Como lo veis Había un huevo de gente ahí Me ha acojonado un poco Digo Uy y de esta nos salimos Pero sí Hemos salido No está nada mal No está nada mal